Al escribir ahí control C y control V, muchachos, ya ustedes han anotado la combinación de tecla que permite copiar y pegar. Ahora yo te voy a mostrar con ejemplo, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Listo. Nos vamos al documento en blanco. Listo. Supongamos, yo voy a escribir, no salgas de casa, quédate para cuidarnos, para cuidarnos. Y protegernos. Listo. Muy bien. Este texto de acá, atentos, ¿ah? Este texto de acá lo voy a seleccionar. Voy a seleccionar y miren acá. Voy a presionar en este teclado, control, pero no vayas a soltar control. Pero grábatelo bien porque esto después, cuando ya terminamos las clases, tú vas a hacer esta tarea. Control y la letra C. La C solamente van a presionar una sola vez. Yo también lo voy a hacer acá, ¿ah? Control C. Ahora vamos a ubicarnos en la parte de abajo y Aldair. ¿Qué pulso para que se pegue lo que acabo de copiar? ¿Qué tecla pulso? A ver, activa tu audio para escucharte. Ya. Listo. ¿Qué tecla pulso? Para que se pegue la copia que hemos seleccionado. Si control C es copiar, ¿qué sería control? Perdón, ¿qué sería para pegar? Control V. Ajá, muy bien. Control V. Entonces pulso control V y se va a aplicar la copia que acabamos de hacer con control C. ¿Ya? Yo deseo pegarlo más abajo. A ver, Ximena, activa tu audio, Ximena, un ratito. Quiero pegar otra copia, ¿qué hago? Dar a pegar en Word. Ya, a pegar, muy bien. Pero yo no quiero ir al botoncito a pegar, sino quiero pulsar la tecla para pegar. Control C. Control C. ¿Control C para qué sirve? Para pegar. No. Para copiar. Ah, pero yo ya he copiado ya. Solamente se copia una sola vez. Ahora, ¿qué quiero hacer? Pegarlo. ¿Qué pulso? V. Ajá. Sí. Control V y se pegó. Como les he explicado, muchachos. Si ustedes quieren varias copias del mismo texto, entonces solamente una sola vez se pulsa control C. ¿Ya? Y si yo deseo 100 copias, entonces yo voy a tener que presionar control V 100 veces, control C solamente una vez. Ahora sí. Mira, observa cómo voy a hacer. Control V varias veces, varias veces. Mira cómo sale la cantidad de copias. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces eso significa que lo que les estoy indicando acá es correctamente porque solamente he pulsado control C una vez y control V varias veces. ¿Ya? Ahora, otro ejemplo. A ver, acá sí me van a ayudar ustedes, ¿ah? Miren, voy a escribir Guaral. De mis amores. Muy bien. Ahora, observamos acá. Voy a seleccionar, atento porque el trabajo para que tú puedes copiar y puedes pegar es que sepas seleccionar la palabra. ¿Cómo se selecciona? Presionas al final o puede ser al inicio. Seleccionamos, jalamos por encima. Voy a hacerlo con el botón ahora. Copiar y pegar. Pegar, 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 pegar varias veces. Ahora ya no estoy usando control V, ¿ah? Sino el botoncito a pegar. Y te has dado cuenta que solamente pulsé una sola vez copiar. ¿Te das cuenta? Ahora sí. Ahí vamos a mostrar la página donde hemos estado llenando. Listo, muchachos. Miren acá. Ejemplo. Dice, alumnos del nivel A1. ¿Qué dice en la nube? Vamos a leer lo que dice en la nube. La palabra de color azul, esta palabra que es alumnos del nivel A1, dice, se copiará en los espacios vacío que se muestra. O sea, así como este de acá. Acá había un espacio vacío, pero se ha pegado. Acá no hay nada. Acá tenemos que poner esa palabra azul. Acá no hay nada. Tenemos que poner esta palabra de color azul. A ver. Ángel, activa tu audio, Ángel. Si yo quiero copiar esta palabra azul. Primer paso, ¿qué tengo que hacer? Seleccionar. Muy bien. Así. Y segundo paso, ahora quiero copiar. ¿Dónde voy? A copiar. A copiar. Muy bien. Ahora yo quiero ponerlo aquí. Sí, entonces ustedes tienen que ponerse aquí. Ahora, ¿qué hago para que aparezca la copia? Pegar. Pegar. Muy bien. ¿Ya ves? Así de fácil. Ahora sí, ya se activa tu audio, Ángel. A ver, vamos ahora. Voy a cambiarle de color. Voy a cambiarle de color un ratito a este de acá. Para poder preguntarle a otro lector. Ahora voy a preguntar. Aldair. Activamos, Aldair. Activé. Muy bien. Yo deseo, por ejemplo, copiar esa palabra de color rojo, Aldair. Primero. ¿Cómo? ¿Qué hago? Selecciono. Selecciono, muchachos. No se olviden, ¿ah? No vaya a ser que ustedes, a la hora que quieren copiar, a ver, yo quiero copiar este párrafo de acá. Y no funciona este botón copiar. Mira, así como ahorita, ve, no funciona. ¿Por qué? Muchachos, seleccionamos primero. Ahora, mira, ese botón como se activó solito, ve. Ahora, ¿qué le doy a Aldair? Copiar. Copiar. Luego me ubico, ¿dónde quiero poner esa copia? ¿Y ahora qué hago? Pegar. 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 Muy bien. Excelente. Mira, incluso acá, mira, ve. Hay una letra grande, acá ve. Control C y Control V. En vez de estar haciéndole click en copiar, pulsas Control C nada más. Te ubicas donde quieres poner la copia y pulsas Control V. ¿Ya? No te olvides de esa partecita. A ver, vamos a ver. Mayra, ¿cómo estás, Mayra? Recién entras, Mayra. ¿Sí? ¿Me escuchas, Mayra? A ver, hazme una seña con tu dedito, que sí me escuchas. Parece que no me escucha. Está conectando su audio. A ver, vamos a ver. Vamos a esperar que termine ahí. No se escucha. Tienen que activar abajo, a la izquierda, hay un micrófono. Hágale click. Y luego se activa. Ah, ya, está con el nombre de Mayra. ¿Escuchas? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Tiago. Este, no, este. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde está tu lápiz? Aquí está. ¿Qué está? Mi lápiz se cayó, mi lápiz se cayó. Lo bueno es que acá se lo explica el proceso. Profesor. Hola. ¿Cómo era en el 1? Ahorita lo recordamos. ¿Tu nombre cuál es? Matthew, ¿no? Sí. Matthew. Y yo no soy nuevo. Sí, 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 sí. Si no que, uy, imagínate cuánto, yo, cuántos nombres tengo que aprender. Eh, Matthew, no sé si se escribirá así, pero con H creo que me dijiste, ¿no? Sí, con H. Ya, listo. Muy bien. Entonces, muchachos, aquí creo que te quedaste, ¿verdad? Sí. Ya, vamos a retroceder un momentito para Matthew para que pueda, este, copiar, ¿ya? Porque si no, se va, se va a atrasar. Aquí, copia este de acá. Ahora, voy a poner en mayúscula. Control. Acá, C. Acá, control. Y acá, V. Muy bien. Ahí, anótalo rapidito, este, Matthew, para poder continuar con el ejercicio, ¿ya? Sí. 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 V. V. Ya está, profesor. Listo. Muy bien. ¡Uuuh! Ahora sí. Voy a borrar. Listo. Yo solo voy a tener 30 segundos de clase, profesor. Se me está acabando la batería. ¡Ay, Dios! ¿No lo puedes conectar? No, porque mi papá se llevó su cargador. ¡Ay, Dios! Ya, bueno. Vamos a tratar. De todas maneras, este video, este video está grabando. Este video está grabando. Así que la clase va a ser grabada y cortada en YouTube. Y ustedes lo pueden repasar viendo este video. A ver, mira, muchachos, a ver. Dice, parte práctica. Insertar dos objetos. Uno de color. Y colorearlos de distintos colores. Mira, ve. ¿Has observado? Acá hay uno y acá hay otro. Distintos colores. Los objetos también se copian de la misma forma. ¡Ay! Está, está la ir enseñando su hojita. Mira. Lo vamos a hacer aquí. Voy a borrar esto de acá, ¿eh? Para que tú veas cómo lo vamos a hacer. Esto, 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 esto y esto. Yo deseo, por ejemplo, copiar este objeto. ¿Cómo hemos insertado estos objetos? A ver, por acá te lo voy a mostrar, ¿eh? Listo. Insertar. Listo. Y buscamos acá en forma. Forma. Ahí están las flechitas que yo les he pedido, ¿eh? Ahí está la flechita. Esta flechita. Pero esa flechita, muchachos, yo puedo cambiarle de color. ¿Ya? Puedo cambiarle de color acá arriba porque ahí están. Y darle el formato que yo quiero. Pero como ya tengo uno aquí coloreado, entonces le voy a indicar. Yo quiero copiar esta flecha de acá arriba. Observa. Aquí arriba en la ficha inicio. Nuevamente retrocedemos porque nos habíamos movido. Acá dice copiar. Y ahora le pongo pegar. ¿Ya está? Salió automáticamente una copia. ¿Observaron? ¿Por qué me retiene? A ver. Le pongo pegar otra vez porque ya no es necesario copiarlo. Ahí está. Pongo copiar. Perdón. Pegar otra vez. Pongo pegar otra vez. Ahí está. O sea, no es necesario copiarlo varias veces. Ahora, Ximena. Vamos a preguntarle a Ximena. Activamos y abre. Ahora sí me escucha Ximena. Yo quiero, por ejemplo, copiar varias veces la flecha de color rojo. Primer paso. ¿Qué hago? Voy a inicio y copio. Pongo el botón de copiar. Ya, muy bien. Pero ojo, tú no le has hecho click todavía en la flecha roja para indicarle que ese quieres copiarlo. Ah, ya ves. Se lo seleccionó. Claro. En los objetos para seleccionar, simplemente un clic. En cambio, las palabras para seleccionar, sí se presiona y así. Ya, entonces, clic en la flecha. Ahora sí. ¿Qué parte sigue? Pensiono copiar y ahí pongo pegar. Y pegar. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Yo quiero otra flecha. ¿Qué hago? Entonces, vuelvo a pegar. A pegar. Excelente, Jimenita. Excelente. Y pegar otra vez. Y pegar otra vez. Ya ves. Así de fácil. Y ya tenemos las flechas conforme lo vieron al ministro. ¿Ve? Así de fácil, ¿ah? Este tema de copiar y pegar, muchachos, es bien fácil. Es decir, solamente clic en copiar y solamente clic en pegar. El trabajo de ustedes y que tienen que acordarse bien, es que primero tienen que seleccionar. Por ahí ya algunos me dijeron exactamente los pasos, pero el primero no me lo dijeron. Seleccionar la palabra, luego copiar. En este caso, los objetos. Seleccionar el objeto y luego copiar. ¿Ya? No se olviden esa parte. Ahí vamos a ver acá. ¿Listo? Aquí. Acá hay otro tema. Acá hay otro tema que dice copiar formatos de textos. Los formatos de textos, muchachos, son los textos que ya tienen tamaño, tipo de letra, color, estilo. A veces nosotros observamos y no sabemos qué tipo de letra tiene esta palabra. No sabemos qué color tiene esa palabra. Pero si utilizamos el copiado, pero si utilizamos el copiado de formato de texto, automáticamente nos va a dar lo mismo que tiene esa palabra. Sin necesidad de estar buscando. Observen. Observen. Vamos a llenar, ¿ya? Saquen su lápiz. Sacamos un lápiz y ponemos acá. Control. Shift. Control. Shift. Shift. Y C. Ya. Control. Shift. Más C. ¿Cuál es la tecla Shift? Miren acá, ven su teclado. Arriba de Control hay una flechita. Esa es la tecla Shift. O sea, ¿qué quiere decir? Que vas a presionar Control, Shift. Los dos juntos que están ahí. Los dos juntos. Y luego con tu otro dedito, la letra C. Pero ojo, ¿ah? Tiene que estar seleccionado el texto. Si no, no funciona. Por ejemplo, ven. Por ejemplo, a ver, vamos a hacerlo acá. Ah, ya. Voy a borrar esto que he escrito, ¿ah? Pero, 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 ya. Ya. ¿Ya lo copiaste? Ya. Muy bien. Por ejemplo, acá ahí se ve. Una impresora. ¿Cuánto de tamaño tendrá esa impresora? A ver, por ejemplo, Aldair, ¿cuánto crees que tenga de tamaño la palabra impresora? A ver. Eh, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20. Ximena. Activa tu audio. 12. 12. Ya. Yo tampoco no lo sé porque no le he hecho clic. Si le hago clic encima de la palabra, sí lo sé. Por ejemplo, ¿qué tipo de palabras tendrá? Ángel. ¿Te acuerdas un tipo de, de letra que puede tener la palabra impresora? A ver, por ejemplo, este, hay distintos tipos de palabras, miren acá, a ver. Que no te vas a acordar, ¿ya? Pero yo me acuerdo algunas, por ejemplo, puede tener el tipo de letra Impact, Comic Sun, monotipo y cursiva, Arial Black, Arial, eh, no lo sé. Pero entonces, para eso sirve este botón que vemos acá, mira, a ver. Se lo voy a marcar para que observe, ¿eh? ¿Cómo se llama? A ver. ¿Qué dice ahí? Piel Formato. Ajá, muy bien. Copiar Formato. Entonces, vamos a usarlo y mira cómo se observa en este, en esta vista. Mira, a ver. Selecciono, por ejemplo, la palabra una impresora. Listo. Yo quiero que este botón de acá le aplique lo mismo a esta palabra. ¿Qué hago? Clic, Copiar Formato. Y lo paso por encima de esta palabra y le aplica lo mismo que tiene el título de arriba. ¿Ya ves? Entonces, una demostración con el párrafo que está de color rojo, ¿ah? Ahí, como para terminar. Selecciono estas palabras de acá. Le hago clic en el botón Copiar Formato. Suelto y selecciono las mismas palabras que están de color rojo, hasta gama. Suelto y automáticamente le aplica lo mismo que tenía arriba. Otra vez, el verde. Selecciono toda la palabra verde. Clic en Copiar Formato. Ese escobito automáticamente va a copiar lo mismo que tiene el párrafo de arriba. Listo. Y el último, el último. A partir de electrónico, selecciono. Clic en el botoncito Copiar Formato. Y selecciono la palabra que deseo que se aplique el mismo formato. Hasta acá. Muy bien. Si has observado, el párrafo de abajo ahora tiene la misma apariencia de arriba. Entonces, muchachos, lo que quiero que hagan ustedes como trabajo, atentos, su trabajo lo van a hacer en la computadora y le van a tomar una fotografía. Y con la ayuda de la mamita lo van a enviar al número de mi WhatsApp. Yo voy a revisar los trabajos a ver si realmente me lo estás aplicando. Miren, ejemplo práctico. Primero, escribir el primer párrafo y obtener una copia. Luego aplicar todo el formato que nos muestra al segundo párrafo. Vas a escribir esto de acá. Atento, ¿ah? Jimena, Aldair, Ángel. Van a escribir ese párrafo de ahí. Le vas a dar los colores, tamaños. Puedes darle cualquier tamaño, cualquier color. No hay problema, pero trate de cambiarle el formato a todo. Y luego le vas a aplicar lo mismo a esto de acá. A ver, lo voy a bajar, ¿ah? Listo. El CPU. Este que está aquí, este párrafo y este título, le vas a aplicar el formato que tiene acá. Así es que para eso tienes que seleccionar y clica en el botoncito copiar formato y lo seleccionas aquí. Y automáticamente se va a ir aplicando, ¿ah? Ese es el trabajo, muchachos, que van a realizar ustedes por hoy día. Por ser la primera clase, van a trabajar eso de acá, ¿ah? Anoten aquí, les voy a poner mi número, 98 28 5 7 2 2 1 Anótenlo en su cuadernito, en su hojita, porque a ese número me lo van a enviar sus trabajos, ¿ah? Listo. Y Mena, al ir, lo anotan y su trabajo me lo envían ahí, ¿ah? Ya saben, lo anotado. Ya está anotado. Ya está anotado. Ximena, ¿lo anotaste? Sí, ya anoté el número, me falta copiarlo de la tría. A sus demás compañeros que no llegaron a conectarse, les envían el número y que su trabajo lo envíen al WhatsApp de este número de acá. Ahí yo les voy a revisar, ¿ah? Listo. A ver, muchachos. Visualizamos. ¿Listo? Sí, te veo. Muy bien, ahora sí, yo también los veo completos, ahora sí. Ahí nos vamos a quedar trabajen de acuerdo al tema que hemos realizado hoy día, ¿ah? ¿Alguna consulta, Alderín? Ninguna. Ximena. No. Muy bien. Ángel. Tampoco. Profe, ¿cuándo se entrega? Ah, ¿cuándo se entrega? Durante toda esta semana lo vas a aplicar, ¿ya? Que no, no me vayas a entregar el mismo día que tenemos clase, porque este es el día y la hora que nosotros siempre vamos a tener su clase, ¿ya? se va a establecer esta hora, así que ustedes pueden mandarlo los días martes, jueves, viernes, sábado, domingo, cualquiera de esos días. Yo les voy a esperar. Muy bien. Entonces, muchachos, ahí nos quedamos, ¿eh? Nos vemos. Nos vemos. Muchachos.